El Centro Cladestino de la Casita de los Mártires Acá en la continuación Chacabungo, estaba el Centro Cladestino de la Casita de los Mártires que yo fui una de las que inauguré en el año 76. Años estuvimos buscando. Yo tenía un tío que era capitán de Corveta, de Los Aires, y él le quiso que Lucho se vaya del país. Y mi hermano le dijo, yo quiero un mundo mejor para mi hijo. Así con las valijas de plata que le dieron para que se vayan. Y no se quiso eso. Y él se quedó. Igual que a Arturo a mi mamá le decían, da brasil a la Casa de los Mártires, que allá va a estar tranquilo. No, si yo cómo lo voy a abandonar a mis compañeros, cómo lo voy a dejar a mi gente. Lo que pasa es que él pidió algo. Si yo no hice nada malo, porque me tengo que guinizar, me tengo que encontrar, me tengo que escapar. Hoy se cumplen 40 años de la masacre de Madalita Belén, donde asesinaron alrededor de 30 militantes populares de todo el litoral, también de la provincia de Buenos Aires, a los mejores representantes de la militancia gremial, estudiantil, campesina, de obreros, de trabajadores de toda esta región. Fueron compañeros que estuvieron en la alcaldía, en la ciudad de Madalita Belén, en la cárcel federal de acá de Resistencia, y fueron sacados de estos lugares, llevados al comedor de la alcaldía de Resistencia, torturados salvajemente prácticamente hasta la muerte, y acá vinieron y directamente nos remataron. En ese momento, en el año 76, lo que salieron los medios era que fue un intento de fuga, cosa que fue imposible de fugarse. Los que fuimos detenidos, desaparecidos, y fuimos trasladados de un lugar a otro, sabíamos que eso era imposible, porque los traslados nos hacían vendados, encapuchados, encadenados, reposados, con todo tipo de tortura durante todo el viaje, prácticamente uno llegaba sin posibilidades de estar de pie, así que sabemos que fue imposible su intento de fuga, que fue una forma más de estraguar la masacre y los asesinatos de militantes populares. Como también ocurrió ese mismo año, en el año 76, la masacre de Palomitas en Salta, la masacre de Fátima en Buenos Aires, donde también asesinaron de la misma forma a otros compañeros puestos. Para nosotros es una obligación moral, un honor, venir a rendirle homenaje a estos queridos compañeros, que dieron todo por nosotros, y que no dudaron, sabían que estaban destinados a la muerte, y no aflojaron en ningún momento, no demostraron al enemigo, que estaban aflojando todo lo contrario. Para mi realmente representa un honor y una alegría muy grande, que a 40 años de asesinato de nuestros familiares, esté presente, rindiéndole homenaje, y levantando su bandera de lucha, no solo muchos jóvenes, sino muchos trabajadores desocupados, muchos, humildes, mucha gente realmente, que fueron los destinatarios de su lucha, y su sacrificio, porque justamente ellos se sacrificaron por un mundo más justo, un mundo libre, y un mundo donde, realmente toda la gente pueda trabajar, estudiar, y formar su familia. Entonces, yo realmente agradezco a todos los compañeros y compañeras, que hoy vinieron a recordarles, a avivar sus nombres, y a levantar su bandera de lucha. ¡Nuel Parodio Capo! ¡Presente! ¡Delicia González! ¡Presente! ¡Luis Arturo Fransen! ¡Presente! ¡Ema Beatriz Cabral! ¡Presente! ¡Raúl Antonio Méndez! ¡Presente! ¡Dora Noriega! ¡Presente! ¡Tomás Rojas! ¡Presente! ¡Néstor Carlos Sala! ¡Presente! ¡Presente! ¡Julio Ferreira! ¡Presente! ¡Carlos Amunio! ¡Presente! ¡Leinaldo Zapata Soñez! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos del desaparecido! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! 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 ¡Ahora y siempre!